Sevax Barragán, Crucero Julián Martínez Jiménez de Caldas, medalla de plata Julián Mauricio Aldana del Valle y medalla de bronce Eduardo López Agudelo del Valle del Cauta Estamos en Crucero 15 a 16 años en la gran final Al frente de competencia Estamos viendo que está Daniel Felipe Rosa de Bogotá David Gutiérrez de Cundinamarca, Juan Pablo González de Cundinamarca Ahí está San Andrés, está también Santander con Epifanio Vesta Atención número 39, 38 es el que va al frente de Gran Valle David Gutiérrez de Cundinamarca 39, 39 aparece aquí el 39 Aparece el pedalista para ganar la competencia Y con la medalla de oro que se lleva al número 39 Juan Pablo González de Cundinamarca